Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Vilma, yo os voy a llevar de paseo por mi poblado navideño. Os voy a enseñar como he pintado mi casita y como he hecho algunas de las decoraciones. Bien, la casita que me ha tocado a mi pintar, bueno ya sabéis que cada una de nosotras del equipo de diseñadoras de Kimidori nos ha tocado una, pues a mi me ha tocado esta, que para mi es una de las mejores porque en realidad son tres casitas en una, además de tres alturas diferentes, lo cual da mucho juego. Lo voy a pintar cada una de ellas de un color diferente y voy a empezar por la de delante, que voy a utilizar la chal de la pajarita en color blanco nube. Si queréis aseguraros de no manchar la otra casita, si la vais a hacer de colores diferentes, os podéis ayudar con una cinta de esta de carrocero o cinta de pintor para hacer las líneas rectas. La casita más bajita la voy a pintar también con una chal de la pajarita en color mint. Bien, a esta casa más bajita, la casa lateral, le voy a añadir algunos detalles más, aparte de la chalpein. El primero va a ser aplicar un poco de nubo mousse en color aquamarín, que es como una especie de turquesita. Ya sabéis, todos estos mousse tienen acabado así metalizado muy bonito y lo estoy aplicando con un pincel y lo haré por todos los lados de la casita. Mírate el brillito que deja tan bonito, en turquesa así brillante, queda muy chulo. Yo una vez aplicado el nubo mousse por las tres caras de la casita que tenemos, voy a aplicar de nuevo chalpein blanca, en este caso con un pincel seco y bien descargado de pintura, un poquito por el centro, justo en la zona donde no he aplicado el nubo mousse. Es una forma de aclarar el centro y a la vez integrar un poquito todo lo que acabamos de poner. La chalpe de fondo, el contorno con el nubo y ahora el centro blanco va a hacer que todo esto quede más integrado. Para la casita alta la voy a pintar de un rosa clarito, así tirando a rosa chicle muy flojito y como no tengo ninguna chalpe de este color me lo voy a crear yo misma. Voy a utilizar el jeso de la casa Carrot Cake, que os voy a recomendar este jeso porque yo he probado muchos jesos, ya sabéis que me gusta mucho pintar y pinto cuadros y los vendo y todo. Os puedo decir que es el mejor jeso que he probado a día de hoy. Y bueno, después de este rollo os digo que voy a hacer la mezcla con el jeso este de Carrot Cake, que es súper espesito, cubre un montón y con la acrílica de la Amsterdam, que también las Amsterdam son mis acrílicas favoritas, en concreto con el color rosa de Persia. He hecho una mezcla hasta conseguir el color que quería y con esa mezcla he hecho suficiente para pintar esta casita, la más alta y algunos otros detalles. Bien, os explico un poquito cómo he acabado de pintar la casita. Lo más probable es que cuando monte el poblado la ponga así, en esta posición, un poco así torcida para que se vean las tres alturas. Las ventanitas he pintado la ventanita de abajo con la misma Chalpain Mint, que es esta parte de aquí y el tejado de la torre de atrás. La de arriba la he pintado con el mismo rosita que la casa alta. Y estas las he pintado con la misma Chalpain Blanca que pinté esta, ya veis, son tres colores, mint, blanco y el rosita que lo he hecho con una mezcla porque no tenía Chalpain Rosita, si no hubiese utilizado una Chalpain Rosita. Pero como no tenía, pues ya me habéis visto que he hecho esta mezcla con jeso y acrílico. Entonces, la única diferencia es que, bueno, aquí ya me habéis visto que le he hecho el efecto este con el nudo para que le diera un poco de efecto metalizado. Le he añadido purpurina a la ventanita. He utilizado esta de la marca Daris, que es rosa claro y simplemente he aplicado Taki y después he echado la purpurina. Ningún misterio. Y en las de atrás lo que he hecho ha sido utilizar la Chalpain de fábrica de Corum, la de color blanco irisado. Se aplica como si fuera una cola directamente, ya lleva la purpurina, cuando se seca se queda transparente y solo ves la purpurina, ¿vale? Y es lo único que he hecho, el tejado este en mint, este no os fijáis porque ahora lo voy a cambiar. Y el de delante lo dejaré así en madera porque me gusta, creo que le da un contraste muy suave y muy natural y que ha quedado muy bien, ¿no? Para no añadir otro color lo dejo así, me parece súper bueno. Para este tejado lo que voy a utilizar es un papel de purpurina que venía en el kit del diario de Navidad de Kimidori, pero también las venden sueltas, las podéis encontrar en Kimidori. Es como de purpurina blanca irisada, es así la cartulina, no se cae la purpurina ni nada. La parte de aquí está pintada con una acrílica, os la voy a enseñar ahora, de Art Alchemy, que el color se llama pelo de unicornio, unicorns hair. Es muy gracioso el nombre, es un color muy bonito porque, bueno, yo creo que es como un color champán, ¿veis? Es muy muy bonito y sobre la madera queda así como una especie de bronce plateado, es muy bonito el color. Lo que sería el contorno del tejado y la parte de dentro la voy a dejar con este color, mientras que la parte de arriba lo que voy a hacer será forrarla con el papel de purpurina. Vale, y antes de pasar a ponerle la nieve os voy a enseñar las otras casitas. Esta ya la habéis visto cómo ha quedado, mirad qué bonito queda el papel, ¿veis? Es otra forma que podemos poner, si no queréis pintarla, los tejados, por ejemplo, se pueden poner con un papel de scrap bonito y le dará mucho color y textura también, quedará muy muy chulo. Como veis he utilizado exactamente la misma combinación de colores. Esta he puesto el mint en el tejado y en las ventanitas y el rosita claro en el tejado del porche y en la base y en estas bolitas de aquí. Y la estructura del porche va con la chal blanca y el resto lo he dejado con la madera porque realmente me gusta mucho. Esta la quiero dejar así sencillita porque lo más seguro es que la deja en el estudio todo el año. No le voy a pegar la nieve, simplemente se la echaré por encima y ya os digo, porque una vez pase las navidades le quitaré la nieve y me la quedaré en el estudio porque me parece súper bonita. Y esta de aquí pues tiene el mint en lo que sería la casita y la ventanita de arriba, blanco aquí, rosa clarito y el blanco también en la base. Y en el tejado este de aquí lo que le he hecho ha sido pintarla con la chal blanca, después he puesto cinta de esta del carrocero de pintor y he pintado el resto de franjas con el mismo rosita que este de aquí. Y los palitos estos del porche son en realidad unos trocitos de cañita, ahora os voy a enseñar cómo son. Son estas cañitas de papel que cogí en Kimidori el año pasado, creo que todavía tienen, os enseño esta por ejemplo, cortar la altura, cortarla así a lo largo y entonces luego meterla así y forrar la columnita. Y como son así en redondito ya no hace falta ni que las pegues que se quedan ya así bien cogiditas. Vale, para poner la nieve lo que estoy haciendo antes de añadirla es aclarar un poquito los bordes de los tejados que son las zonas donde se acumula la nieve. Vale, así que lo que hago es coger un poco de chalpein, el pincel, saco bien el exceso sobre un papel y paso a aclarar un poquito los bordes con cuidadito. Suficiente, aquí no lo vamos a poner porque es totalmente blanco, no hace falta. Y la nieve la podéis aplicar también con pasta de textura de nieve obviamente, podéis utilizar si no tenéis pasta de nieve una pasta de esta que utilizáis con los stencils con purpurina. Por ejemplo, queda súper bien, hacéis la mezcla aparte y luego la vais aplicando. O aplicáis primero la pasta de esta de stencil y luego tiráis la purpurina encima. Queda perfecto. Yo es que me gusta que, quiero que la nieve no sea tan marcada sino más fluffy, no sé cómo decirlo, como más peluchita. Entonces utilizaré nieve falsa que la voy a pegar y ya está. Para pegar la nieve falsa lo que voy a utilizar es taquiglue que lo he diluido un poquito con agua para evitar que me queden grumos. Y una vez aplicado pues voy echando por encima la nieve. Y he repetido el proceso con el tejado de color madera y también con el que lleva la cartulina de purpurina. Y he hecho exactamente lo mismo con la otra casita. Y ya os digo, con la textura de nieve pues queda como más real, más realista el acabado nieve. Pero yo como quiero que mi poblado sea así un poco de fantasía y que sea muy dulce, pues me gusta más el efecto con la nieve falsa esta, ¿vale? Que con la textura de nieve. Pero si buscáis ya os digo, un acabado realista, utilizar la textura nieve. ¿Veis? Está como ha quedado. Y ahora pues os paso a enseñar algunos de los detallitos que voy a utilizar y que he creado para decorar el poblado. Uno de los detalles que voy a utilizar son estos arbolitos en miniatura y que luego pasaré a añadirles algún detallito con nubodrops. Y esta corona también a la que le he cambiado el lacito. También utilizaré algunos de los chip wars de la colección Santa Baby de Prima Marketing. He troquelado estos arbolitos y esta estrellita con la siluette cameo y les he añadido por detrás papeles tanto de la colección Baviera de Lola Bailora como papeles de la colección Magia de Mitopía. Y el detalle que no puede faltar es la nieve falsa que es la misma que he utilizado para los tejados. La podéis encontrar en Kimidori. Y a los arbolitos ya os he dicho que les voy a añadir un detallito con los nubodrops. En realidad le voy a hacer como unas gotitas como si fueran adornitos. Y concretamente estoy utilizando el nubo Crystal Drops color Babelgum Blush. Luego voy a utilizar el azulito que es un Glitter Drops de nubo en color Aquatic Mist. Y por último otro nubo Crystal Drops pero en este caso de color Bright Gold. Una vez preparadas todas las decoraciones he montado el poblado sobre una balda blanca. He añadido todas las decoraciones y he echado nieve por encima. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado a todos este vídeo y felices fiestas. Adiós. Adiós.